El actor Sylvester Stallone, quien interpretó a Rocky y Rambo, se divorcia de su esposa Jennifer Flavin después de 25 años de estar juntos. La esposa del actor presentó una solicitud para la disolución del matrimonio en un tribunal del condado de Palmish, en Florida. Según medios de Estados Unidos, Jennifer acusa al actor de estar ocultando bienes conyugales para perjudicarla económicamente. En los documentos de divorcio, el equipo legal de la ex modelo señala, bajo información y creencia, el esposo se ha involucrado en la disipación, agotamiento y o desperdicio intencional de los bienes conyugales, que ha tenido un impacto económico adverso en el patrimonio conyugal. Jennifer Flavin exige que sea compensada y resarcida al recibir una distribución desigual de los bienes conyugales a su favor, y solicita que el actor debe ser impedido de vender, transferir, asignar, grabar o designar cualquier activo durante el proceso de divorcio. Sylvester Stallone, de 76 años, y Jennifer Flavin, de 54 años, se casaron en 1997, aunque su relación comenzó en 1988, cuando se cruzaron en un restaurante Beverly Hills, en California. Amo a mi familia, estamos abordando estos problemas personales de manera amistosa y privada, expresó el actor por medio de su representante. Mientras que Jennifer en un comunicado expresó, me entristece anunciar que después de 25 años de matrimonio, me divorcié de mi esposo Sylvester Stallone. Si bien ya no estaremos casados, siempre apreciaré la relación de más de 30 años que tuvimos y que ambos estamos comprometidos con nuestras hermosas hijas. La pareja tiene tres hijas en común, Scarlett, de 20, Sistine, de 24, y Sofía, de 25. Stallone también es padre de Sergio, de su matrimonio anterior con Sasha Zack. Su hijo mayor, Zack, fue fruto de su relación con su primera mujer, Starling Gray, quien murió en el año 2012 a causa de un ataque al corazón cuando tenía 36 años. La noticia de la separación de la pareja llega tres meses después de que celebraran sus bodas de plata. Ambos compartieron ese momento especial en sus respectivas cuentas de Instagram, con románticas dedicatorias. Sin embargo, el 10 de agosto, Jennifer dejó de seguir a su esposo en Instagram, y en su última publicación compartió una instantánea que la mostraba compartiendo un abrazo con las tres hijas de la pareja. Estas chicas son mi prioridad, nada más importa, las cuatro para siempre, escribió en el pie de la foto. Mientras que Sofía escribió, eres nuestra roca y la mamá más increíble. Somos tan afortunadas de tenerte, la mujer más fuerte que conozco, agregó su hermana Sistine. Cabe mencionar que no se han hecho públicas las razones del fin de esta historia de amor. En mayo del 2022, la pareja celebró su 25 aniversario de bodas, y en agosto, sorprendieron con el proceso de su divorcio.